Otra vez Ramiro Pereira, otro centro, un rebote, Noir, la pelota que cruzó por toda la boca, la cobaldés, un rebote, Valdés. Gamarra, Bonet que había quedado último hombre, cerca Guaraní, ataca con todo, al área, cabezazo de Noir, ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Bester! ¡Gol! 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 ¡De Guaraní, Alan Bester de cabeza, el 2, sí, el 2! Dejó que hizo el césped, usted lo vivió en vivo y en directo, porque nada de seguida, acá van a oír Guaraní por el segundo, ¡ahí está, Bonet! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guaraní! ¡Roberto Bonet Cáceres! Fabilo con Sequeira, Diego Suárez, traba y gana. Suárez con un centro de taco, la devuelve Cardoso y ahora, 4 contra 3, si la hacen bien tiene que ser gol, ¿eh? ¡Pereira! ¡Noir! Se frenó, se frenó, ya se rearmó el fondo. ¡Centro! ¡Darwin! ¡Gol! 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 Y llegó el tercero, Darwin Barreto de cabeza, gran centro de Enzo Noir, al segundo palo, el fondo de Central Córdoba, que ahora defiende con 3, muy pasivo, y Dar, sacó Cosentino, Valdés, 3 a 0, se luce Guaraní. Cabecea Favelo, Veraldi de taco, viene Sequeira, se mete al área, atención, Sequeira, ¡gol! ¡Gol! De Central Córdoba, Santiago del Estero, finalmente, el número 9, Héctor Arrigo, aprovechó ese rebote corto que dio el arquero Cosentino, Veraldi sigue jugando, le dije, por él y por varios más. El extraordinario número 10 que tiene Central Córdoba, desborde de Sequeira, un remate fuerte, bajo, dio rebote corto el arquero Cosentino, y Arrigo, señores, ha descontado, recuerdo a Santiago del Estero, 3 a 1, devuelve Maenguillane, Vester, Suárez no podía, cortó Ostrowski, Gamarra, Gamarra con un muy buen cambio de frente para Bonet, encaró la marca de Sequeira, enganchó, sigue Bonet, está en el área, el pase para Ostrowski, ¡gol! ¡Noir! ¡Gol! De Guaranía Antonio Franco, el chiquito Noir lo hizo, Bonet armó todo por la derecha, mandó un centro por bajo. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.